Creo que a Dios se me metió la zapatilla Me duele el caminar Oh no ¿Qué puta te pasa si hui? Oh amigo, es que creo que hay una pequeña roca en mi zapatilla Me duele el caminar viejo Es que os pillen mongolos, señales de mierda Yeah Oh 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 Fuck ¿Cómo le vas a caminar, bo viejo? Oh wow, que enorme roca amigo Ten un caramelo Eres un buen befo Dame paleta, se llama, voy a entender tu mierda Oh, oye amigo No me trates así amigo Pero te agradezco mucho que me ayudaras Muchas gracias amigo ¿Cómo puta se le metió este a piedra en el zapato de este chubino? Caracoles amigo